Hey muy buenas a todos chicos aquí su amigo Gamer17 en un nuevo video de FIFA Y bueno chicos pues continuamos con los amistosos internacionales para clasificar a la Copa Confederaciones En el partido pasado me tocó jugar de visitante ante España y nosotros éramos Francia Era España contra Francia, ganamos 1-0 y ahora le toca a Italia contra Inglaterra Mi libreta la tengo aquí desgraciadamente no le tomé foto para mostrárselas pero espero ya poderle tomar fotos Pero les voy a hacer como se llama, como está conformado los equipos Les aclaro yo no hice estos equipos que digan yo quiero que juegue España y Francia, Inglaterra e Italia No nada de eso, lo sortié y salieron así Así que si ustedes le quieren apuntar por ahí es así España contra Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Brasil, Alemania, Rusia, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Ecuador, Argentina, México y Paraguay, Nueva Zelanda Entonces primero jugué con Francia y ahorita con Italia, después con Brasil, luego con Alemania, luego con Estados Unidos, luego con Portugal, luego con México y al último con Paraguay Así se va a conformar Y bueno los que vayan ganando van a ir clasificando a los cuartos de final que ese lo voy a hacer en un torneo aquí en FIFA Y bueno si no quieren ir apuntando pues no, o sea no, pues no verdad Pero si quieren apuntar nada más los que clasifican que en este caso el único que ha clasificado es España Digo Francia y ahorita vamos a ver quién va a clasificar Si clasifica este, ¿cómo se llama? Italia O me cago ¿Cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? Italia o Inglaterra Y pues vamos a ver quién de los dos le va a dar bien Así que Italia e Inglaterra Nos vamos a llevar el blanco Y que se lleve este Entonces cinco minutos profesional Vamos a darle Que luego no digan No, que no es profesional Que es No sé qué putas Bueno Siempre nos aparece este pinche jueguito ¿Sabes? Ay no mames Pues bueno el Minijuego pasado No paramos ninguno Ahí Si paramos uno pero Se nos fue el pedo con ese güey Vientos carnal Con tu panza cabrón Joder su pinche madre Vale puto Uy chobol Aquí se vienen sin marcador Si paro uno soy chingón Uno nada más A huevos soy chingón No pelas Vamos a parar otro Vamos a parar otro A huevo perra Estuvimos en penales Hijos de su pinche madre Uy la cagaste Es pendejo Pues bueno pasamos el minijueguito Así que Vamos a darle Hola Hola ¿Cómo les va? Fernando Palomo Al lado del matador Mario Que especial Bienvenidos A las emociones De este partido internacional Bienvenidos a pastor ¡Bienvenidos a pastor A las emociones ¿Bienvenidos a tur skin B민 Ad gad Ad Ad ¡Suscríbete! ...que es como el fútbol mismo que practica también, porque realmente es una selección que debería estar siempre en los mundiales de la selección. Pero que nunca hace prácticamente nada. Y encima ha ganado un campeón de un mundo con los gols, ¡está! Así que hasta ahí llegamos. Este estadio olímpico, uno de los mejores escenarios del fútbol mundial. Pues vamos a darle chicos, amistoso para clasificar, saca a Inglaterra y no me acostumbro a ver a Inglaterra... ¡Ay cabrón! Se te fue, se te fue... No me acostumo a ver a Inglaterra con... El uniforme de rojo, ¿sabes? Pero bueno, pues ¡un chavol que la clavamos! ¡Uuutah madre se les va! Y ir afuera de juego además. No creo que tengamos muchas llegadas Como contra España Porque Contra España si tuvimos Algo de llegaditas Que no creo que sea Lo mismo Estos pendejos casi me corren Ahí se metió bien Mándalo allá arriba Me cago en puta No mames La primera llegada Cuenten las llegadas Una pinche llegada Y en los comentarios Me dicen cuantas llegadas tuvimos Y es que pierdo la pinche cuenta Me cago en Rony Rony Teges Peligro Mis nalgas A la vez Teges Despeja Teges 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 ¿Quién play? Después que estoy grabando este Me lo voy a aventar con Carlos Duky Acierto Vemos en la misión 3 A la otra rescatamos a Nicolai Uy Pendejos Madres Madres ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero ¿Cómo se atraviesan? ¿Sí no me quieren que los Sigan ni güey? ¿Sí no quieren que los elimine? Pelas Cago Te tiro todavía Y te pincho Edomino ¿Por qué? No te roban los Marquicio ¡Ah! Te lo puedo rapazar conmigo Nequil Para marcar fuera del juego ¡Mamame! Centro que queda en el Focion portero Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que se la quitamos. Por cierto, ese día el partido con pasado les comenté de los Sims 4 que llevaba una buena velocidad de descarga, pero la mullija de perra, mi luz, se fue la pendeja y puta madre. Se baja la pinche velocidad y ahora ya no corre a eso, ya no corre a ciento y pico. Ah, cómo serás pendejos que me caiga de estos güeyes que están bien, que estúpidos. Y si se dan cuenta en el FIFA 14 no se les pasaba, sí. Bueno, es que es FIFA 14 pero con actualizaciones de FIFA 15. Pero todos modos puta madre. Mira, y cómo corren los puches, los puches de Inglaterra. Mierda, mierda, mierda. A ver, ya vas. Por cierto, los de Call of Duty ya los voy a... Ay, pendejo. Estúpido, baboso. Ya los voy a grabar con... Bueno... Ya los voy a grabar así comentando porque ven que los otros dos los grabé así nada más. Y te barro, pendejo. Y hace nada más. Despejala, pendejo, estúpido. Todavía estás esperando. Porque te traigan un poco helado. Vale, 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 vale. Negrotele. Jeje. 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 Te cle Pues... Sí. Voy a empezar a grabar. El pendejo, Call of Duty. Promentando. Estos ve cooked. No corren. Cuando no los tengo bien, entonces, ее de tienen su puta madre su puta madre su puta madre no quiero que corran pendejos se te va para acabar se te va fuck puta madre puta madre ay no mami me había seguido entonces uy pendejos puta madre que pedo la primera llegada es que parada pero no fue nada esa wey hostia me cago en la puta pues yo digo que así no vamos a seguir elevando ha comenzado el segundo tiempo ha comenzado el segundo tiempo para seguir se le dio un pinche hueco me cago oswaldo me la pelas puto me cago iba a hacer el golazo hostia madres uy pendejos pero bajo no tampoco no se estende que se le dio un gol no 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 uuuh mi pinche lluan bien feo quítate puto errutro de mi uuuh uuuh que si pierdo vas a por pendeja y cualga puta uuuh puta pendeja ¿por qué no me haces pasar Corrida por puto Corrida por puto No gano yo, no gano nadie Y dice, no mames No mames nadie, que se dejo mucha grabación Uischeo sin cagadado Tiro mas cagado communications , vete para tu casa cabrín Uy, p-p-p-p-p Uyy, se había trabadito Una pega picoaré Aperga picoaré Ya lo dejo para no perder y dale p lo dejo Oh, el puto loco de pinche que hay dormido ¡Puta pendejo! Pues qué putas, hijos de perra ¡No! ¡Que se vayga la verga! A ver, ¿dónde chingados está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Eres este hijo de perra! ¡Chingase a tu madre, puto! ¡Sí, que se vayga la verga, puto! ¡Sácate a chingar a tu madre, cabrón! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Mamés! ¡Chingas, puto! ¡Ese gol! ¡Me desanimó! ¡Madres! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, pues era buena porque... Estaba llevando a todos. Uh, chaval. Luego que nunca se quiere. Estás trabajando, lo viendo. A poco me voy a defender. Uh, chaval. Tengo que mis nalgas. Oh, madre. Uy, nalgas. Bien. Puntas. Va a pasar la tierra y todos por su pinche. Puntas de ese pendejo. 102. Tiempo de corrido. Uy, qué madre. Chaval, qué chaval, qué madre, puta. . . . . . . . Pase ese pendejo ya ganando Por favor pico Parece que hay que amargo No, que pucha Se está como tragando chapones A ver, a ver, a ver A ver Vale, vale, vale Quinten que... Me vale, ya su pucha cambia De que dada No, no, no No pues ya gente Perdimos Pasa Inglaterra de este lado Todo por su hijo De su puta madre De ese pendejo me cae Bueno pues así termino el segundo gameplay De clasificación Gracias por ver el partido Comenten, suscríbanse, compartan Denle like Y bueno pues Un poco más Espero que les haya gustado Un autogol Hace clasificar a Inglaterra Y bueno Italia queda afuera Y España Así que Muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer17